Nada, tal gole Cuchara! Te voy a matar! Te voy a matar! Es que es culpa todo el rato de cuchara! Te voy a matar! Te voy a matar! Te voy a matar! Pero que te iba a matar! Yo te voy a matar! No os creéis lo que acabo de hacer! No os lo creéis! Hoy es un día difícil gente! Después de mucha lucha Buscando que el primo esté en el meta Yo llevo queriendo que esto ocurriera Desde la época de Cristo Todo apunta a que el primo Va a ser nerfeado y va a salir del meta Y si, lo se, el primo en ladder Brawler está fuerte pero tampoco para tanto Aunque está fuerte! En Liga Estelar está fuerte pero a lo mejor no para tanto Pero en el competitivo yo diría que es el brawler Más fuerte con diferencia Al menos es el brawler más baneado en el competitivo Desde los últimos cambios de balance Yo ya subí un vídeo al canal De como dos equipos se lo pusieron En el primer partido competitivo que se jugó Se mataron con el primo Y a partir de ese partido el primo no se ha vuelto a ver Pero porque está baneado siempre Es permaban! Así que creo que lo vamos a dejar de ver O puede igual que simplemente Lo nerfeen un poquito Y ya no se ha baneado y lo veamos Pero yo creo que al primo en el momento que lo nerfeen Un poquito se lo cargan Así que lo que voy a hacer en el honor al primo Es subírmelo a mil copas Si gente nunca he subido un brawler a mil Bueno si subí a Sprout pero no se ni como lo subí Me puse a jugar cuando salio y llegue a las mil copas Me volví loco Pero nunca he subido un brawler a mil copas Quitando a Sprout Así que hoy es el momento Hoy voy a subir el primo a mil copas Aunque me tenga que dejar la vida en ello Así que el link en la descripción Yo ya estoy en directo y lo voy a intentar hacer Por vosotros, por el primo Pero antes vamos a ver Cuál es el motivo por el cual Todo parece ser que el primo va a ser nerfeado Porque evidentemente no me lo estoy inventando Y esto viene de la web del desmarque Así que yo lo que voy a hacer es un resumen pequeñito Porque no quiero realmente leer toda la noticia Y que el video se haga largo Os dejo el enlace en la descripción Si queréis vais y la leéis Y consultáis el resto de noticias que tienen Que están bastante bien Pero básicamente todo esto viene Porque hay una página web en Facebook brasileña En la cual dejaron una serie de cambios de balance Y reworks a modo de sugerencia Estaban tan bien planteadas Por esa comunidad brasileña Que realmente Dani se hizo eco Y contestó en Twitter Tenéis aquí el Twitter Y dijo lo siguiente Son ideas geniales No sé si vamos a hacer algún reward Porque solo lo hacemos como último recurso Ver mi video de mañana Porque en mi video de mañana Vamos a hablar de todo el tema de brawlers Que podrían llegar a salir De reworks De los clubs Vamos a hablar del map maker De muchas cosas interesantes Continúo con las palabras de Dani Y también está bien que algunos brawlers No formen parte del meta Pero seguramente los brawlers que mencionáis Tengan algunos cambios Es decir, ya está diciendo Que los brawlers que mencionan Van a tener cambios Y los cambios que se mencionan En dicha página web Son los siguientes Dynamite Incremento de la vida De 3920 a 4200 La velocidad extra de giros explosivos Incrementa del 19 al 30 Bo Incremento de la vida De 5040 a 5320 El aumento del daño del ataque principal Se incrementa del 784 a 800 Nani Incremento de la vida De 3640 a 3920 Nueva pasiva Cuando nadie tenga Todos los proyectiles El primer lanzamiento Creará una mini explosión A 1,25 cuadrados Vale, estos son los buffos En mi vídeo de mañana Vídeo de mañana Que es importante También con noticias oficiales De Supercell Hablamos en concreto de Dynamite Dynamite Es un personaje Que no va a ser buffado Casi con toda seguridad Porque es un personaje Es muy popular Entre la gente más casual Y es un brawler Que se usa mucho Y que pega mucho En el competitivo No se ve No se ve Porque realmente Si tú juegas a alto nivel Puedes conterearle O puedes jugar bien contra él Pero nunca En un nivel más casual Dynamite hace mucho daño Y es muy utilizado Entonces, si tú lo buffas Eso va a afectar A todos los niveles Pero bueno Mañana Vídeo de mañana Importante, ¿vale? Mañana Vais a ver que realmente Hay brawlers Que no se van a buffar Aunque realmente Eh... Estén mal Y Nerf Ojito Porque aquí sí que pueden acertar O de lleno El primo Reducción de vida De 8400 A 8120 Para cargar la super Ahora se necesitan 12 golpes En lugar de 9 Esto es un nerf brutal ¿Vale? No solo le quitas vida ¿Vale? Le quitas bastante vida Sino que además Vas a hacer que en vez de 9 golpes Necesite 12 Para ciclar su super Claro, en verdad es un nerf brutal Pero teniendo en cuenta El buffo anterior Yo creo que el primo Va a quedar Después de este cambio de balance Más fuerte De lo que lo era Antes Del cambio de balance anterior Pero Yo creo que esto ya Le haría salir del meta de nuevo Porque realmente Si el primo está fuerte En el meta ahora Es por como carga su super Tiene mucha vida Puede recibir muchos impactos Y entonces Carga su super con comodidad Entonces Después de esto Probablemente baje del meta Por eso yo Que soy un fan del primo Que me encanta Me lo voy a subir a mil copas Link en la descripción Y bueno El siguiente nerf Sería para Bell Que sería pues Yo creo que la cuarta vez consecutiva Que en un cambio de balance Nerf Es nerfeada Bell es nerfeada Perdón Su super ahora tiene una duración De límite De 8 segundos Puedes ser o puede no ser Gente En cualquier caso Este video No está dedicado Al resto de brawler Es para el primo Así que para despedirlo Lo que voy a hacer Es colocaros Los mejores clips Que me he sacado Del primo Después de su buffo Y hasta el día de hoy Sin tener en cuenta Las partidas Que voy a estar jugando Ahora mismo En directo Así que nada más gente Muchísimas gracias por ver el vídeo Os dejo con algunos clips de despedida Y nos vemos en el siguiente Adiós Nada, hasta el gol Te voy a matar Pero si hago eso, Spiug Entonces hacemos un descanso de 5 minutos Si, claro Vuelo arriba, vuelo arriba No puedes, ¿no? Vale No, te lo puedo llegar para el otro ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo que te iba a matar? ¡Yo te voy a matar! ¡No os creéis lo que acabo de hacer! Sí, 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 de locos ¡No os lo creéis! ¿Qué? ¿Pueso? ¡Boo! Vaya carrito de cuchara esta partida Sinceramente, ¿eh? Aquí tengo que decir chapo La primera partida que me he hecho, ¿eh? Un niño pelín hablando así Te lo juro, tío Me voy a tirar al centro, ¿eh, chicos? Juancho, atento, ¿eh? ¡Cuchara! ¡Bua! ¡Bua! ¡Con un tic! ¡No, pero a él no! ¡A mí! ¡Boo! ¡Boo! Chiquito gol, ¿eh? ¡Chiquito gol! Chiquito gol, ¿eh? Chiquito gol